Santa Cruz de Tenerife está comprometida con el presente y con el futuro. Desde la Sociedad de Desarrollo se están implementando diferentes programas de ayuda y apoyo a la formación para identificar profesiones emergentes. Las profesiones de los próximos 15-20 años, muchas de ellas ni siquiera están inventadas a día de hoy. Tenemos que trabajar con los más jóvenes y con la industria real para ver cómo hacemos que eso case y que los jóvenes estén lo mejor preparados. Lo primero es que hay que felicitar al Ayuntamiento de Santa Cruz y a la Sociedad de Desarrollo por hacer eventos como este porque son fundamentales para que los jóvenes de este municipio sean conscientes de lo que viene, del futuro, de estas profesiones emergentes que no sabemos ni siquiera los que estamos especializados en la materia de cómo van a ser, pero sí sabemos qué habilidades se tienen que potenciar para que puedan desarrollarlas en un futuro. Desde la Sociedad de Desarrollo impulsamos diferentes proyectos en estas características. Entra en nuestra página web y anímate.